La localización es una parte integral de la experiencia del jugador en cualquier videojuego. En Gears of War 2, los actores de voz se esforzaron por dar vida a los personajes y hacer que la historia sea más atractiva y emocionante para el jugador. El elenco cuidadosamente seleccionado permite que los jugadores se sientan más conectados con los personajes y la historia en sí. Este es considerado por gran parte de la fanaticada como el juego con la mejor campaña y hasta como el mejor juego en general de la franquicia. Pero en lo que todos estamos de acuerdo es que el trabajo de voz fue sublime. Así que en esta ocasión veremos 15 datos de la localización de Gears of War 2. Comencemos. Empezando por la dirección, en esta ocasión no regresó Enrique Cervantes, sino que le asignaron ese cargo a Luis Daniel Ramírez, según sus propias palabras, porque como se la pasaba jugando el multijugador del Gears 1 en el estudio, hizo que le dieran el voto de confianza el mandamás de ese entonces de la empresa. Por necesidad, hubo que grabar los diálogos de Sebastián Yapur de forma remota desde España. Esto debido a que en el momento en el que estaban trabajando con Gears of War 2, él se encontraba de viaje. Cayó la coincidencia de que en ese instante estaba en España y desde allá grabó sus diálogos. Tal vez por eso en doblaje Wiki le daban también créditos a Emilio Gallardo en este juego, ya que los diálogos del señor Yapur no fueron dirigidos por Luis Daniel y el señor Emilio estaba viviendo en Europa ya en esas fechas. En el Gears 2, que grabó sus diálogos desde España, lo dirigió Luis Daniel. No, Luis Daniel me dirigió en el 3. En España me dirigió un mexicano, el querido Emilio, que había sido el productor del Gears 1. Fue incluso quien me escogió como la voz de Marcus y ahí él se fue a vivir a España y volvimos a coincidir para cuando fue el 2. En la campaña se menciona en la excavación de la hondonada al personaje de Jace Stratton, uno de los protagonistas de Gears of War 3. Pero pues en esta edición ni siquiera se imaginaban que a largo plazo se volvería un personaje relevante, por lo que sus dos líneas las hizo un ingeniero de audio. Esto debido a que, según palabras del propio director, muchos de los involucrados querían participar y él les buscaba papeles pequeños. Durante la grabación de Diálogos, Luis Daniel Ramírez sentía que había que cambiar algunos diálogos para que la adaptación quedara mejor en ese territorio. Ya que el guión no llegaba directamente traducido de los gringos, sino que venía del script adaptado de España. El 2 nosotros mandamos muchas tomas dobles, muchas tomas dobles, que nos tomó mucho tiempo grabar, porque obviamente una toma doble significa el doble de tiempo. Yo le dije a mi cliente, por favor escúchenlas, porque a nosotros nos llega una traducción hecha de España, se supone que adaptada para Latinoamérica, pero tiene muchas cosas todavía castellanizadas. ¿Qué pasa? Que yo las veo y nosotros no hablamos así. Muchas cosas. Entonces cambié muchas cosas. No cambié nada de contenido, cambié la forma de hablar. Y cambié varias cosas que yo consideraba que no iban de acuerdo, tanto por cómo hablaba el personaje, como por el idioma en realidad, la forma de expresarnos. Entonces hay algunos diálogos que aunque sean el mismo idioma, pues obviamente no los hablamos en esta región. Hubo muchas tomas alternas debido a estas ideas de readaptación. Se corrió un gran riesgo debido a que debía evitar excederse del presupuesto, pero al final de todo valió la pena, ya que el cliente quedó encantado en cómo quedó el producto final. Porque en el 2 yo le dije, oye, es que hay muchas cosas que me gustaría cambiarle por tal y tal. Mándanos una toma alterna, mándanos una toma doble, ¿no? Y ahí lo vamos viendo, como que no les quedaba bien claro. Cuando ya escucharon el contenido real, porque además cuando tú le das a un actor una línea que la persona comprende y la persona se siente identificada, lo va a decir con mucho más sentimiento, lo va a decir con mucho más realismo. Y cuando lo escucharon, nos mandaron felicitar, dijeron, wow, muy bien, vamos a dejar las tomas que ustedes mandaron, ¿no? Como alternas. Y eso les abrió las puertas para tener libertad creativa en el guión de Gears of War 3, pero eso lo veremos en otro video. ¡No, Dios mío! El tiempo de las grabaciones de Gears of War 2 fue aproximado de entre 6 y 8 semanas, y la verdad es que fue un tiempo récord contemplando todo lo que fue la grabación de diálogos ya estipulada más las tomas dobles, donde en esta se trató que los actores estuvieran más inmersos en la esencia y la historia del juego, narrándoles el entorno y la situación para que se imaginaran el estar ahí. Te podría decir que las instrucciones los llevaba a que realizaran una dramatización. Y eso fue lo que pasó, traté de adaptar el libreto para que tuviera más realismo, para que los actores se sintieran más identificados, y para que eso se notara ya dentro del juego, ¿no? Porque además, pues yo les explicaba la situación, yo ya sabía de qué trataba el juego, yo ya sabía de qué es lo que pasaba. Realmente la historia no como tal, del 2 por lo menos, pero sí le decía, mira, en esta parte tu personaje está caminando y tiene a alguien al lado. En esta parte tu personaje está en batalla y son diálogos que se van a disparar de una forma aleatoria, dependiendo de lo que esté pasando en ese momento en la pantalla. Aquí tienes que hacer esto, aquí el personaje, aquí estás haciendo aquí tal y aquí tal. Entonces, también los actores ya sabían más o menos qué es lo que pasaba. Muchos no juegan, pero ya con esa dirección, ¿no? Ya saben ellos qué rumbo tomar y ya se imaginan por lo menos qué es lo que van a hacer. Cada personaje de los protagonistas tiene miles de palabras por grabar entre campaña y multijugador. Diálogos de cinemáticas, diálogos in-game, que son los que dicen en el transcurso del gameplay los personajes. Así que se podía ir hasta un día completo en dos o tres actores. Los horarios en ese momento fueron de 9 de la mañana a 6 o 7 de la tarde. Ingenieros, director y algunos actores disfrutaban en sobremanera grabar Gears of War por la libertad de decir groserías. No tal cual por decirlas, sino por expresar lo que el personaje necesita sin filtro de censura. Gears of War 2 fue un juego que llegó en script completo. El guión fue entregado de principio a fin en su totalidad. Muchos juegos pueden llegar en baches, esto quiere decir que son parcialidades, como el primer acto, luego el quinto acto, y así. Pueden llegar de parte por parte para grabar cinemáticas, otro para puro multijugador y otro para diálogos in-game. Puede ser de uno por uno o en pequeños grupos, dependiendo del cliente si es muy reservado con la información o el avance que tengan desarrollado del juego. Porque puede que tengan desarrollada la historia, pero no han considerado las reacciones o alguno de los otros sectores ya mencionados. En Gears of War 2, el actor más proactivo para realizar cambios fue Luis Daniel Ramírez, ya que como director y ser el primero en ver los libretos, según él, porque creía que muchas cosas quedarían mejor. Ya en Gears of War 3, sí tengo certeza que otro gran proactivo fue Carlos II, pero eso igual lo mencionaremos después. ¡No, Dios mío, por favor, no! Y ya de la mano, muchas de las escenas más complicadas eran las que requerían gritos. Tanto por la cuestión técnica de no saturar los micrófonos, no lastimarse la voz ellos, y la exigencia actoral que es situarse en medio de un campo de guerra. Este fue el último juego de Gears of War en el que la señora Lisa Willard interpretó a la reina Mira, debido a su fallecimiento en el año 2009. Aún así, mucha gente, o tardó muchos años, o recién se dan cuenta que desde Gears of War 3, la reina es interpretada por otra actriz. Son los primeros humanos que profanan este palacio con su presencia. Es ella. Y les aseguro que lo más seguro es que sean los humanos. ¿Esa es la reina de los Locust? ¡Pensaba que tenía que ser espantosa! Si tienes pensado inundar la hondonada, supongo que sí seremos los últimos. Sí. Aunque acabaron con el gusano perforador, aún nos quedan otras formas de hundir Jacinto. Morirán junto a los Lambert. No, si nosotros la hundimos antes. Scorch me informó de su plan de hundir Jacinto antes que nosotros. Me temo que no funcionó. No estés tan segura. Sí, lo estoy. Ya tenemos un ejército en camino hacia Jacinto para evitar que eso pase. Dime, ¿es cierto que eres el hijo de Adam Phoenix? ¿A ti qué te importa? Él hablaba muy bien de ti. Es una pena que no siguiera su camino. ¿De qué mierda estás hablando? En el DLC de la escena eliminada, regresa el señor Jesse Conde en el papel de Franklin, quien, por cierto, hizo la voz de los drones de los Locust. ¿Eres tú? ¡Maldición, amigo! ¡Qué suerte tengo! ¡Jamás pensé que me alegraría tanto de ver sus traseros fascistas! ¡Oh, y ese es mi amigo Dom! ¿Qué pasa, hermano? Localizado. ¡Sangre dulce! En este juego, los nuevos actores integrados que se quedaron en el corazón de los jugadores de Gears of War fueron Gabriel Pingarrón como el presidente Prescott, Irving Dayan como Benjamin Carmine y Juan Carlos Tinoco como DC. Ninguno de estos personajes tiene una presencia extensa durante toda la campaña, pero un extraordinario actor me dijo un refrán una vez. Hay un dicho entre los actores. No hay papel grande y papel chico. Hay actores grandes y actores chicos. Y vaya que tiene razón, ya que con las líneas que tuvieron estos actores con estos personajes, quedaron bien arraigados en la memoria y corazón de los fans de Gears of War. Buena suerte, ¿ok? ¿Sargento Phoenix? ¿Es usted el Sargento Phoenix, pelotón Delta? Sois un nuevo recluta. Tan verde como el pasto, por lo que veo. ¿Hora de entrenar al novato? Sí, qué suerte tengo. No seas tan duro con el muchacho, ¿ok? ¡Soldado Ben Carmine, señor! ¡A sus órdenes, señor! Déjalo de señor de mierda. Aquí no somos tan educados. Recibido, Delta. ¿Están listos para el lanzamiento? Ahora mismo estamos colocando las excavadoras. ¡Si Delta me cubre el culo, claro! Ah, recibido. Control fuera. ¡Yo me encargo de él, chicos! ¡Bájenme una puta vez! Los humanos no somos ajenos a la guerra. Llevamos luchando desde que tenemos memoria. La guerra es lo único que conocemos. En el pasado, luchamos por la emulsión. Luchamos por el país. Luchamos por la libertad. Pero todo cambió después de día a día. Al momento de armar el elenco no fue complicado hacer llamados. Todos los actores cumplieron con su trabajo de maravilla. La única cuestión que fue como tema de debate fue lo de los pagos. Ya que como trabajo reciente, la localización apenas se estaba conociendo en México. Así que puede ser que alguien creyera que era una gallina los huevos de oro, pero no puede cobrar las perlas de la virgen. Debe estar bien remunerado, eso sí. Pero también está tabulado. Ni pregunten cuánto pagan porque no sé. Y aunque supiera, no lo diría por cuestión de ética. Yo sé que aún podemos hablar más del Gears 2, pero es toda la información que tengo por ahora. Si llego a encontrar más, la agregaré en un futuro video. Espero les haya gustado este. Les recuerdo que si quieren apoyarme en la creación de este contenido, pueden ayudarme dándole like a este video, compartiéndolo y dándome follow en mis otras redes. Yo sé que he dicho pocos datos de los Locusts, pero ¿qué opina el Sargento Phoenix?